Como siempre, tranquilo, inicios como siempre, la palabra de Dios, Proverbio 19, 20, atiende el consejo y acepta la corrección y así llegarás a ser sabio, siempre oye a los que te aconsejan. ¿Tú crees que Danilo escucha consejos? Si, escucha consejos y hace correcciones, las dos cosas, por eso es un hombre sabio, por eso es sabio, miren, ustedes saben que cuando se va a transformar algo. Danilo es un sabio, Julio, un sabio. Es sabio en muchas cosas. Es un hombre sabio, dijo, no era que él era un sabio de por sí. Ah, no es que Danilo es un sabio, no es que es un hombre sabio. Pero eso es lo que digo, tú llegas a hacer... Yo no sé, yo no digo que no, ni que sí. Él es un hombre sabio, sabe cómo manejarse muy bien. Un sabio y un hombre sabio no es un hombre sabio. Dice, oye bien, el sabio, oye, ¿cuál es? El que oye el consejo y acepta la corrección. Ese es el sabio. Danilo es un sabichoso. Adelante, se las saben todas. Pero bueno, miren, cuando empieza un proceso de transformación de algo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un diagnóstico, una evaluación. ¿Por qué me refiero a esto? Miren, ahora cuando yo estuve en Puerto Rico, conversé, como dije, de varios temas, con el vicecónsul, el amigo y el hermano, el doctor Carlos Pérez Fernández, que él es parte, el doctor Pérez Fernández, como parte del consulado, de una comisión que fue la que impulsó, presidida por un dominicano, por Tomás Pérez, que era de la justicia norteamericana y que fue ministro de trabajo. Él fue quien dirigió el proceso de transformación de la policía de Puerto Rico. La policía de Puerto Rico hubo un momento donde estaba en niveles espeluznantes de violaciones y de acciones incorrectas. Desacreditada. Totalmente desacreditada. Totalmente desacreditada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo? En este caso fue una decisión federal, no solamente una decisión local de Puerto Rico, del gobernador, sino una decisión federal. Nombró esa comisión, encabezada por Tomás Pérez, y esa comisión hizo una evaluación. ¿Qué hizo? Buscó a gente que sabía de policía, entrevistó a todos los mandos de la policía, entrevistó a la población, entrevistó gente que, de alguna manera, habían hecho denuncias alrededor de lo que estaba pasando, y llegaron a la conclusión de que la policía que en ese momento había hecho uso de la fuerza excesiva, uso irrazonable de fuerza, conductas indebidas, allanamientos a rectos inconstitucionales, y oigan este caso, reitero, había un dominicano, el dominicano es el doctor Carlos Pérez Fernández, dice, porque hubo muchas denuncias de parte del consulado y de la comunidad dominicana, de que los policías puertorriqueños estaban abusando de los dominicanos, y una de las conclusiones fue la siguiente, existieron pruebas perturbadoras de que con frecuencia la policía de Puerto Rico omite actuar ante delitos sexuales e incidentes de violencia doméstica y exhibe prácticas policiales discriminatorias contra personas de ascendencia dominicana en violación de la constitución y de las leyes federales. Es decir, eso era la policía de Puerto Rico. Ante ese cuadro, ante esa situación, ¿qué hizo el gobierno federal? Bueno, nombrar una comisión con alguien, ¿verdad? En este caso un dominicano, Tomás Pérez, que nombra, busca gente, empiezan a investigar, llegan a todas esas conclusiones y entonces empiezan a determinar una serie de correctivos alrededor de esto. ¿Por qué planteo esto? Porque yo creo que en el caso de la policía dominicana, la transformación de la policía dominicana no es la ley que lo va a hacer. La ley es buena, yo he defendido la ley, y tiene cosas muy importantes. Pero una ley no transforma, es al revés, es el proceso que contribuye a aplicar la ley. Entonces, la transformación de la policía dominicana es un proceso que particularmente creo que quiere iniciar, si han hecho esfuerzo por iniciarla, pero no se ha ido correctamente a hacer el diagnóstico de lo que hay y de lo que debe hacerse. Es decir, un diagnóstico de lo que hay y lo que debe hacerse. Eso es lo que es conveniente, eso es lo práctico, eso es lo pragmático, y eso es lo que hay que hacer. Entonces, claro, para eso usted no puede poner a los mismos oficiales a que se investiguen ellos mismos. O sea, usted no puede agarrar una comisión de generales para que investigue a la policía, porque vamos a caer en lo mismo. Es decir, ¿qué va a pasar? En el fondo, con todo el respeto me merecen, yo tengo muchos amigos policías, y creo que hay muchísima gente buena en la policía, pero si usted pone a ellos mismos a investigarse, ellos lo que van a hacer es a justificar las cosas. Y a tratar de cambiar algunas cositas, pero no la esencia de lo que debe ser una verdadera policía de este tiempo. Entonces, yo creo, y esto es, estuve conversando en el encuentro que sostuvimos con el general Ney Aldrin, que sabe de investigación, es uno de los mejores investigadores que hay en la República Dominicana. Y esa fue una reunión privada, tú no puedes decir más. No, no, estuve conversando con él algunas cosas. Y entonces, y con todos los jefes de la policía, siempre he conversado cosas que tienen que ver con esto. Es decir... Pero, ¿tú fuiste parte de nosotros o fuera del grupo? No, no, conversando en el grupo. No, yo he ido también personalmente, porque yo soy amigo de él. No, yo soy amigo de él de hace tiempo. Tenemos la policía que pagamos. No, esto... No, esto es lo bueno para lo que se paga. ¿Qué es lo que pienso que debe hacer? O sea, Ney Aldrin sabe que cuando hay un asesinato, cuando hay un robo, cuando hay algo, ¿qué es lo primero que se empieza a hacer? Investigar. Eso es lo primero. O sea, tú no puedes ni decir lo que vas a hacer, ni tomar especulaciones. Tú puedes tenerla como parte de hipótesis. Pero tú tienes que hacer una investigación profunda para entonces dar los resultados de esa investigación. Entonces decir cuáles son los correctivos del lugar para que la justicia actúe. Entonces, creo que en el caso de la Policía Nacional, que me da la impresión de que ha logrado un avance importante, pero todavía tiene la esencia de cosas que hay que superar... ¿Tú puedes decir cuál es el avance? Ha tenido avance importante. Dime dos. No, ha tenido mucho, ha tenido mucho. Yo, yo quiero dos. Pero también, ha tenido... Yo no quiero mucho. Por ejemplo, la investigación en la Policía ahora, una de las mejores. ¿Cuál? El equipo investigativo. Oye, la Policía ahora mismo, yo te digo... Pero eso no está ahí desde hace mucho. No, pero yo digo como está ahora. Yo estoy diciendo que ha avanzado. Entonces, ¿quién mató a Anarces Aso? No, porque eso es viejo. Estamos hablando de ahora. De los últimos... No, pero oye, yo te digo... Porque es un problema político, es un problema político. Tú sabes que es un problema político. De los últimos 20... Yo te digo, los últimos 20 casos... Te pongo 20 desapariciones. Oye, pero aguántate. Trate de quedar tranquilo, porque tú estás de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo. Estamos hablando de investigación y tecnología para dar el cambio que hace falta. Que fue lo que hicieron en Puerto Rico. Y además, no puede ser solo con gente de la propia policía. O sea, para investigar lo que pasa en la policía, hay que buscar gente que sepa de policía. Hay que buscar... Hay que poner a la Procuraduría General de la República también en ese proceso. Y además, ¿cuáles son las mejores policías de América Latina? La policía chilena y la policía sandinista. En el caso de Puerto Rico, dio resultado de ese proceso de transformación. Es decir, hay que buscar experiencias. No es imitar, ni calcar, ni traer igualito lo que hayan hecho ellos. Pero, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, hay muchas de las situaciones que hoy vive la policía dominicana, que la tuvo la policía de Puerto Rico. Bueno, muchos dirán, el problema ebria es que el pago es diferente. Yo no estoy hablando del pago nada más, porque el pago es un aspecto, y es verdad. Y estamos de acuerdo, incluso en el caso de los policías puertorriqueños, de los policías chilenas, de los policías nicaragüenses. Hay muchas cosas más que no solamente son el salario. Hay una serie de servicios y una serie de facilidades que, acorde con el cumplimiento efectivo de la policía, se van logrando y se van adecuando a esto. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos una policía que se adecúe a los tiempos modernos. Una policía que esté basada, primero, en la relación con la población. Tenemos una gran debilidad en eso. Y ese, la, miren, la fortaleza de las dos policías de América Latina es su vinculación con la población. Tanto de la chilena, como de la nicaragüense. Y ahora, en la puertorriqueña, ellos establecieron, me decía el doctor Carlos Pérez Fernández, una vinculación directa con gente que, de alguna manera, tiene relación directa en cada barrio con la policía para dar todas las informaciones y tratar de prever. Porque eso es lo que se llama una policía preventiva. No es que el policía, él prevea. Es que sea capaz de crear mecanismos en los pueblos, los barrios, en las diversas comunidades que establezcan esa prevención junto con la policía. Entonces, ese aspecto tiene que ser profundamente evaluado para ser implementado porque es posible implementarlo en la República Dominicana. Entonces, pienso que el jefe de la policía, que sabe mucho de investigación, sabe que tiene que crear, y en este caso, no solamente el jefe de la policía, pienso que debe ser una decisión política. Porque si no hay una decisión política para hacer un diagnóstico real de lo que tenemos como policía y de, entonces, empezar a implementar la policía que queremos, no se va a lograr nada. Porque si lo dejamos solo en manos de los propios policías, de quienes dirigen la policía, no se va a lograr nada, porque vienen miles de situaciones que tienen que ver con eso. Yo creo, y exhorto al presidente de la República, que de alguna manera pueda nombrarse a alguien que empiece a contactar, en este caso, por ejemplo, a Tomás Pérez, al doctor Carlos Pérez Fernández, agente de América Latina que han dado resultados en su transformación de la policía, para empezar a organizar un proceso de diagnóstico de esta policía y la evaluación concreta de lo que queremos como policía para este tiempo. Solamente en función de eso es que sabremos de verdad para dónde vamos, porque de lo contrario, estaremos poniendo parches, parches y parches, y nunca lograremos transformar realmente a la policía. La ley es muy buena, pero la ley, si se queda solo en la ley, no va a transformar a la policía. La policía lo que va a hacer es adecuarse a la ley y buscar elementos para incluso violarlas, de manera que nadie se dé cuenta. Lo correcto es empezar ese proceso poniendo a todos los actores que tienen que ver con eso, con una decisión política, para que de verdad definamos qué pasa en la policía en este tiempo y cuáles son las medidas correctas y concretas para transformar y hacer una policía adecuada a los tiempos modernos.